Desde hace 18 años, el doctor Vicente Silva está involucrado en el mundo de la cooperación internacional, prestando su ayuda, por ejemplo, dentro del proyecto Ditunga, un proyecto amplio cuyo objetivo no es otro que el de apoyar y fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales de la región del Congo. En este caso, en el Congo, vamos orientados en dos líneas de trabajo. La primera es operar a gente sin recursos y con patologías y, a la vez que se les opera, enseñar a los profesionales de allí técnicas quirúrgicas. Esa es la primera idea, como yo siempre he dicho, que hay que enseñar a pescar. En sus viajes, utiliza su experiencia como ginecólogo para explicar tanto a embarazadas como a parteras la importancia de un buen parto. La problemática es que las matronas son gente que tiene un prestigio dentro de la tribu, las matronas, las parteras, y entonces intentan no mandar a las pacientes al hospital. Las pacientes se quedan días hasta que ya no pueden más y entonces les mandan al hospital, donde en el hospital les hacen una cesárea y ya sacan un niño muerto y ya se ha producido una fístula vesicovaginal que hacen que se estén orinando y encima les echan de la tribu. Entonces lo que vamos es por los poblados explicándole a las pacientes cuál es el mecanismo de producción de la fístula, que no deben de esperar días antes de ir al hospital si ven que el parto no se produce y a las demás, además también a las parteras, explicarles cuál es el mecanismo de la fístula y cómo prevenirlo. Gracias a la clínica Reprofib, a través de su fundación, el doctor Silva irá más equipado en su próximo viaje, con el consiguiente beneficio que esto supondrá para la población congoleña. Y es que recientemente la fundación Reprofib ha hecho entrega de un ecógrafo portátil necesario para un mejor diagnóstico. Me dijo, hice, qué bien me vendría un ecógrafo para aquellos sitios donde ni siquiera tienen suministro eléctrico que pudiéramos tener unos ecógrafos los que manejamos aquí. Y entonces pues nada, miramos a ver, digo pues no te preocupes que voy a intentar que la fundación Reprofib pueda colaborar con vosotros porque vamos, una colaboración tan maravillosa como esa, a un profesional como él y a un compañero y amigo, pues evidentemente no podía ser de otra forma. Este ecógrafo, que tan generosamente nos dona la fundación Reprofib a través de la doctora Martín Hidalgo, nos ayuda en esta labor de concienciar a las parteras y a las pacientes de una medicina más avanzada, una asistencia al parto, pues casi al mismo nivel que se puede estar haciendo aquí. Investigación, docencia y acción social son los pilares fundamentales de la fundación Reprofib. En este último, la acción social, se enmarca esta donación que supondrá un salto cualitativo en la calidad sanitaria de las mujeres embarazadas del Congo. En el hospital no tenemos casi medios, para empezar no hay equipo de anestesia, todo se hace con raquianestesia, no tenemos métodos diagnósticos nada más que ese ecógrafo malucho que teníamos. No tenemos rayos, no tenemos anatomía patológica, no tenemos sangre, entonces... Este pequeño instrumento ya se encuentra operativo y con él, el doctor Silva pasa consulta a decenas de mujeres. Abierto a futuras colaboraciones, agradece en nombre de todos los que trabajan sobre el terreno, la ayuda prestada por la Fundación Reprofib.